Este es el mensaje que se ha venido difundiendo sobre el presunto impacto de valorización en armenia a través de volantes, tabloides y cuñas radiales. Alerta armenia, atención, 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 urgente. Unidos le decimos al pueblo quindiano y a los armenios que no privatizaremos y eliminaremos el cobro de la valorización. A partir de estos elementos es que la Junta Ciudadana de Armenia interpuso la demanda penal en contra de los dos candidatos. La denuncia es por lo que está tipificado en el artículo 388 por el presunto fraude al sufragante. ¿Qué quiere decir esto? La ley penal dice que mediante maniobra engañosa obtenga que un ciudadano o un extranjero habilitado por la ley vote por determinado candidato, partido o corriente política o lo haga en blanco e incurrirá en prisión de uno a cuatro años. Acá está perfectamente identificado pero con un agravante. Los que están invitando y están incurriendo en esta maniobra es directamente los candidatos, tanto el doctor José Manuel Ríos como la doctora Sandra Gómez. Alejandro Rodríguez, líder del colectivo Junta Ciudadana, enunció los aspectos que desde este grupo consideran como engaño por parte de los aspirantes. El engaño en el sentido de que los estratos 1 y 2 van a cambiar su estrato socioeconómico, segundo que va a haber una reestratificación en la ciudad, tercero que las personas pagando valorización van a perder los beneficios del CISBEN, cuarto que van a perder los beneficios de familias en acción, quinto que van a perder los subsidios de servicios públicos de acueducto, alcantarallado y energía y que van a perder los subsidios en el tema de energía. A la denuncia se adjuntaron varios elementos en calidad de material probatorio. En esta demanda hemos aportado el volante que ya han repartido casa a casa, aportamos también un CD donde están las fotografías de ellos entregándolo, segundo un periódico que también están entregando casa a casa, tercero las cuñas radiales que hoy circulan en varios medios de comunicación, cuarto un ejemplar de diólogo de la crónica donde hablan del tema de reestratificación y todo el proceso electoral donde ellos se inscriben como candidatos. Cabe anotar que el abogado Marco Tulio Cintura, quien también presentó la denuncia penal de la mano con la Junta Ciudadana por el presunto delito de fraude al sufragante, solicitó a la Procuraduría General de la Nación una agencia especial desde el Ministerio Público desde Bogotá para que vigile dicho proceso penal. Habrá que esperar el curso que tenga todo este proceso legal.